En su filosofía, hicieron enojar a mi esposa, Feroza. Quiero decir, Najina. Hola, Najina. Escucha a... No te atrevas. No te atrevas a acercarte a mí. ¿Por qué me llamaste Feroza? Mi nombre es Najina. Aún no lo sabes. No, no, no. ¿Quieres ir a Feroza? Ir. No, no. Vete fuera ahora. Fuera, tu faíl. No, escúchame. No, escúchame. Najina, Najina, escúchame. Najina, escúchame. No. Najina, soy tu marido. Ir. Al menos escúchame, Feroza. Najina, Najina, Najina. Oye tonto, soy Najina. Debería consultar con papá. Por favor muestra tu amor y suscríbete a nuestro canal. Bien. Estos dulces especiales están hechos con aceite orgánico. Mi papá ha enviado. Envió a buscar a su nuera. Y él dijo. Debería darte directo. Y en esta feliz ocasión. Hacerte comerlo. Con un paquete de gracias. Que por ti él será un abuelo. Ve y dale estos dulces a los suyos. Esa nuera. Que ni siquiera toleraba mi felicidad. En lugar de ser feliz en mi felicidad. Ella empezó a hablar de ella pena. Ahora, ¿cuál es mi culpa en ello? Que ella. Se casó con Malak. Dime. Yo y tu faíl. Tu faíl. Ella solo quiere a tu faíl. Pídele que tome tu faíl. No lo quiero. Ey. ¿Qué estás diciendo? Ey. Estoy diciendo la verdad. Ya me he cansado. Escuchando lo mismo cada día. Bueno. Ahora deberías. No te enfades. Haz que tu estado de ánimo sea el adecuado. Toma. Toma dulces. No quiero comer. ¿Por qué no lo harás? Esto significa que no. Come este dulce con tu tu faíl. En esta gran felicidad de la vida. ¿No comerás dulces con a mí? Tu faíl. Si no te hubiera amado, entonces te hubiera envenenado. No hay veneno más grande que amar. Si tu tu faíl sigue vivo después de comerlo, entonces entiende. Tu tu faíl es una persona terca. No. No, 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 no. No mires con tanta rabia. Siento amor por ti. Cuando veo esta ira. Wow. Mi nombre no aparece en tu lengua. Y dices que sientes amor para mí. Feroza, feroza, feroza. ¿Por qué decías feroza? Una y otra vez. Fue solo. Fue solo. Fue solo un desliz. Es solo. Se deslizó de mi lengua. ¿Quién está en mi corazón? Mira esto. En mi corazón está feroza. No hay. Es Najina. Najina, Najina, Najina. ¿Qué pasó, Najina? Ahora dudarás de tú. El amor de tu faíl. Ahora este untar con mantequilla arruina aún la vida de la mujer. Ella piensa que tiene todo, menos. En realidad ella no tiene nada. A veces la impotencia de los padres se interponen. Y a veces. Hermanos. Bueno, está bien ahora. Detente ahora, Najina. Por favor, para. Perdóname. Te lo digo hoy. Que no haré este error de nuevo. Lo que digas. Lo haré así. Si no lo crees, debería jurar. Sobre ese amor. No os he amado yo también. Lo hiciste. Tu amor por mí. Mi amor por ti. ¿Y sabes para quién ambos, de nuestro amor es? El afortunado. Nuestro hijo. Dame choca esos fin. Como dulces. Como hablé. Fue un diálogo vatoroso. Esto es. Traído por papá. Él dijo. Córtalo y dáselo a Feroz. Tú. ¿No trajiste nada? Papá y mis cuentas no diferente. Por la mañana tu fail trajo la carne. ¿Qué pasó después? Él es mi hermano mayor. Es su deber. No es un deber. Es un favor para nosotros. ¿Favor? ¿Cómo? Tienes que pagarlo. Cuando tendrán un hijo. Sí. ¿Entonces? En ese tiempo. ¿Qué podríamos hacer? Nosotros también haremos. ¿Qué se toma, cuando uno es, juntos? Hay que devolver el doble. No, no. En nuestra casa no hay sistema de este tipo. Y de todos modos. El hermano tu fail estaba muy feliz. Me estaba diciendo. Me quedaré con tu hijo. Lo guardaré conmigo mismo. No dejaré que mi hijo, acostumbrarse al regazo de un extraño. ¿El regazo de un extraño? ¿Qué te ha pasado? El hermano tu fail será tío a nuestro hijo. Estás esperando un hijo. Si tenemos una hija entonces. He orado a Dios. He pedido un hijo. El tío también me ha dado una oración. Hacia Najina. Para un hijo. Oh, oh. No debes tomar tensión. Todo va a estar bien. Come una manzana. Entonces, ¿está completo? Sí, papá. ¿Qué pasó? Mira aquí. ¿Tanto gasto? ¿Cómo seguirá? Si haremos tanto gasto. ¿Cómo devolveremos a tu fail? Dinero. Papá, me dices esto cada día. Está frente a ti. Mira aquí. Esto es ganancia. Esto es un gasto. Te estoy dando un pedazo de consejo. Por la noche podemos aumentar una hora de la tienda. Aumentará la factura de electricidad. Tienes razón al respecto. Pero dime. Me siento contigo todos los días para hacer estas cuentas. ¿Cómo se resolverá tu problema? Papá, no puedo entender este problema desde el primer día. Hemos tomado dinero de hermano Tufayl antes. Nunca lo devolvimos. Ahora bien, ¿qué preocupación nos ha sobrevenido? Ahora habrá responsabilidad. ¿Qué dinero se quita de quién? Será devuelto. Entonces así. Responsabilidad de la tienda debería estar hecho. El dinero que se gastan todos. Hola. Sí, Jasmine. Saludos, hermano. Saludos para ti también. ¿Está todo bien? ¿Qué hay aquí, hermano? Deberías haberme preguntado, cuando me casaste en Karachi, cuántas cosas están bien aquí y cuánto no lo son. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué debería decirte? Ha llegado gente nueva a alquilar el vecindario. Tienen tres hijos matones. Siempre estoy al límite de mi ingenio aquí. Entonces, tu marido debería ser responsable de ello. Mi marido es camionero. Si sale a ganar entonces, temeremos por nuestro honor. Y si se quedará en casa para salvar el honor, moriremos de hambre. Hermano, mi vida siempre está en problema. Jasmine. Jasmine. También me doy cuenta de tus problemas. Hermano, si te preocupas por mí, aunque sea aún un poco, entonces lleva lo tuyo a tu casa. Puedes hacer la boda con simplicidad incluso. Ahora solo, lleva a tu hija a tu casa. Por favor, aligeren esta carga de mío. Está bien, está bien. No llores. Haré algo. No te preocupes. Está bien. Adiós. Adiós. Ahora voy a disfrutar. Se llevarán a su hija. ¿Qué es? Jasmine llamó. ¿Qué estaba diciendo? ¿Acerca de casamiento? Ella está preocupada por el condición de la ciudad. Ella quiere casarse con ella. Hija lo antes posible. Eso está bien, pero nos acabamos de casar con dos de nuestros hijos. Y tenemos dos gastos más ahora mismo. ¿Cómo podemos hacer una boda como este? Pero tenemos que hacer algo ahora. Jasmine dice que. Incluso hazlo simplemente. Gulam Talib. Incluso si lo hacemos simplemente. Habrá un gasto. ¿Desde dónde lo haremos? Este es el principal problema. Tampoco puedo pedir un préstamo de cualquiera. Tampoco puedo decirle a mis hijos. ¿Conoces el estado de tus hijos? Sí, sí, no me quejo. Solo te digo que. Lo intentas. Y comenzar los preparativos. Saca algo de ropa, joyas de la casa. También haré algunos preparativos. Está bien, lo sacaré. Y ver. ¿Qué puedo hacer? Mamá, parecen muy viejos. Ropa. Tiene tan mal olor. Qué chica desvergonzada. Es de bolas de naftalina. Lo pondré al sol. Estará bien entonces. ¿Pero de dónde has traído? ¿Ropa tan vieja? Algunos de estos los compré. Y algunos me fueron regalados. Como regalos de personas. Yo no los hice. O los cosieron. Entonces, ¿por qué lo pones? El sol. Dáselo a alguien. Lo estoy dando. Se lo estoy dando a Saista. En la boda. Sobre la boda del hermano Abbas. Esta ropa. ¿Qué podría hacer entonces? Solo esto podría hacerse en un apurarse. Mamá, la ropa en él. Las bodas anteriores fueron increíbles. Y sabes. La tía y Saista lo vieron todo. Ella se sentirá mal cuando vea este. Ella ha dicho. Hacerlo rápido. Ella nos está presionando. Dijimos que la condición es mala. Nosotros no tengo dinero. No. Hazlo rápido. Hazlo simplemente. Querida. Esto se podría hacer. Simplemente. Pero ahora lo soy. Preocupado por las joyas. ¿De dónde traerlo? Le di dos o tres juegos novias anteriores. He guardado uno para ti. Eso también es. Problema. ¿Qué harás ahora? ¿Qué puedo hacer? Haré que me hagan el collar. Desde casa. Los anteriores. No puedo hacer nada por brazaletes. No puedo darlo. Mamá. Dime esto. ¿Cuánto oro le diste? ¿Mis hermanos mayores? El collar pesaba seis kilogramos. Había dos brazaletes. Entonces. Pesaba alrededor de diez kilogramos. Bien entonces. Ella también ganará diez kilos. Abbas mira nuestra condición. No tenemos dinero. Entonces no hagas matrimonio. Puedes hacerlo cuando la condición es buena. A mi esposa le pasará lo mismo. Cantidad de joyas que otros consiguió. Ve y gana entonces. Y cumplir con las demandas. Entonces ve. Mamá. Escúchame. Los otros hermanos ganaron y... ¿Lo hizo? Mira cómo responde. Mamá. Has cometido una injusticia a mí. No dejaré que esto suceda. Mira. Como responde. Quiero hacer algo por él. ¿Qué es esto? Todos están después a mí. Es solo mamá. Deberías orar por eso. Tengo un hijo. Sí, sí. Estoy orando por ti. Ese querido señor. Darle un hijo a mi hija. Está bien. Dime esto. ¿Qué dice el médico? Dicen que es contra la ley. Solo rezo día y noche. Que Dios pueda. Dame un hijo. Y Nagina debería tener un hijo. ¿Qué? ¿Pero por qué? Ella está en la nube 9 hoy en día. Con tanta actitud. Cada vez que ella me mira. Es como si ella estuviera mirando hacia abajo a mí. Si ella va a dar a luz a la primer nieto de la familia. Ella empezará a pensar en ella misma como un dios. Dios, oh mí. Dios no lo quiera. Está bien. Déjalo. No es necesario que lo lleves corazón. Comer y beber solo. Y sé feliz. Dime esto. ¿Qué dice tu marido? Él no dice nada. Quiero decir. ¿Qué quiere tener? ¿Él quiere? ¿Tener un hijo? Él quiere tener un hijo. Rezaría para que Dios. Darte un hijo. Esta es mi oración por ti. Dígame usted. ¿Cuándo va a... ¿Casar a Vidilla? Por ahora tienen. Envío un mensaje. A través de su hermana. Vendrán la próxima semana. De todos modos. ¿El chico es bueno? Sí, sí. Es muy bueno. Él es educado. La cosa más importante es. Es de nuestra familia. Está bien. Ustedes se encargan de ello. Señor. Ella viene hoy. Sí. He conseguido el piso defensa decorado. Y contactó a dos sirvientes. Quería preguntarte una cosa. Señor, ¿por qué no se lo dice? ¿Qué dice? Ni siquiera te atrevas a decir esto nunca otra vez a mí. Está bien, señor. Un minuto. Por favor. Le informaré, señor. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Bien. Pensé que todos ellos la están rodeando. Estaba abriendo un camino para ella, lejos. Siéntate. ¿Sabes? ¿Por qué es como este? No. Nunca he hecho un personaje como este. Esto es. Llamó a la reina. ¿Reina? Para su rey, ella es la... ¿Reina? Todos ellos. Son leales a él. Lo salvan hasta el último aliento. Incluso pueden dar el suyo. Vida para salvarlo. Bueno, eso es genial. Muchos de ellos dan su vida para salvar una vida. Una vida que se salva después de tanto se han dado muchas vidas. ¿Por qué no matan a ese? Vida. ¿Suficiente? ¿Suficiente? ¿Por qué no matan a ese? ¿Recuerdas cuando viniste? Aquí. Te pregunté si... ¿Tienes miedo de algo? Dije no. No lo hago. Pero hoy en tu cara. ¿Tienes miedo? ¿Por qué? Cuando llega el destino cerca entonces, uno puede sentir miedo. Eso, y si alguien lo toma, lejos. ¿Qué destino? ¿Es importante responder cada pregunta? Cada pregunta del señor tiene que ser contestada. Lo siento, señor. No, no es obligatorio. No es obligatorio para ti. Poner la mesa. No. No hay necesidad de comida. Cuando vine por primera vez, entonces, tenía mucha hambre. Pero no hoy. Hoy tengo hambre. Poner la mesa para la comida. Siéntate. Aquí. Aquí. Me gusta esto muchísimo. Pero no me gusta. Está bien. Dime qué te gusta. Este. No. Tomaré este. No. No esto ahora. Ahora dime. ¿Qué te gusta? Este. Me gusta esto muchísimo. Bueno. Recoge todo lo demás. Tómalo. Tómalo. Hoy también comeré lo que tú como. Bueno, tú. ¿Por qué gracias a mí? Todos los días como lo que me gusta. Así que comeré lo que quieras. Hoy. Inténtalo. Dime, ¿cómo es? ¿Cómo es? Fantástico. Tanto. ¿Por qué pensaste en mí? No pensé en ti. Te necesité. Bueno, incluso si me necesitaras. Tú pensaste en mí. Dime. He venido a Karachi por segunda vez. La primera vez que tu gente me trajo a ti. Hoy he venido aquí yo mismo. En ese momento nadie me conocía. Hoy soy conocido. Pero incluso hoy, como antes, no conozco gente. ¿Me conoces? Bien. ¿Cómo puedo olvidarte? Tú eres la razón. Yo soy donde yo soy hoy. Está bien entonces vete. En esta extraña ciudad. Donde quiera que me lleves nombre, tu trabajo estará hecho. ¿Qué pasa si alguien dice quién es Bao? ¿Tanauli? ¿Entonces? Entonces no podrá decir algo más. Quiero decirle a los y conozco gente. Quiero decirlo bien. ¿Y lo extraño? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! Malak, ¿qué pasó? Estoy teniendo un dolor extremo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Tener paciencia. Malak, tenemos que ir al hospital. ¡Ey! Acostarse. Acuéstate, acuéstate. Iré a llamar al hermano Tufay. Llámalo rápido. Sí. Malak, No, 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 no. Tufay. Tufay. Sí. Levantarse. Sí. Mira quién ha salido. ¿Qué pasó? Mira, alguien ha salido afuera. ¿OMC? ¿Quién vino en su momento? No lo sé. Hermano Tufay. ¿Quién es? Este soy yo, Malak. Sí. ¿Está todo bien? Sí, 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 todo está bien. Dime. Abre la puerta. ¿Qué? No abrí la puerta. No lo supe mientras dormía. ¿Qué pasó? Saca el auto rápido. ¿Por qué? Tengo que llevar a Feroz al hospital. Sí, sí. Anda tú. Traeré la llave del auto. Dios hará las cosas bien. Oh, Dios. Bueno lo haré. Imagina. Dame mi bolso. Dame mi bolso. ¿Por qué? Podríamos necesitar dinero. Apresúrate. Es el límite. Dile a ese avaro ahora. Gastar algo de su dinero ahora. ¿Y si no tiene dinero? En este momento, dame mi bolso. Le prestaré dinero. Dame mi bolso. Toma. Toma tu dinero para prestarlo. ¿Dónde está el dinero? ¿No están ahí? No. Hay una tarjeta de cajero automático. En eso también. Afzal, hijo. Hacer esto. Hacer cuatro cestas de 10 kilogramos. Dulces. Los más mejores dulces. Hazlo. Hazlo. Saludos para ti también. Hola. Ula Musain. Muchas felicidades para ti. Te has convertido en abuelo. La forma de Dios ha llegado a nuestro casa. Una hija es una forma de Dios. Feroza se ha convertido en madre de una hija. Muchas felicidades para ti. Muchas felicitaciones. Sí, sí. Solo vine a comprar dulces. El primer hijo de mi familia es nacido. Bien, bien. Saludos para ti también. Felicitaciones de mi parte, lado de toda la familia. Sí. ¿Qué estabas preguntando? Hice tanta oración. Hola, Feroza. ¿Qué te ha pasado? Deberías agradecer a Dios. Tienes una hermosa hija. Has sido bendecido por Dios. ¿Por qué te preocupas? Si Dios quiere, tendrás un hijo también. No lo sé, mamá. Lo tendré o no. Creo que alguien ha maldecido nuestra familia. Que solo tenemos hijas. Primero, tienes siete hijas. Y ahora también tengo una hija. ¿Por qué estás pensando esto? Porque estas cosas vienen en mi mente. Y si vienen a mi mente, esto significa que vendría en la mente de las personas también. ¿Cuáles personas? Todos somos familia. Nadie es familia en los suegros, mamá. Y aquí estoy yo, con mi mayor enemigo en el forma de Najina. ¿Por qué me enfrento a la derrota de En Todas Partes, mamá? Está bien. Déjalo. Déjalo. Mira aquí. Tienes una hermosa hija. Mírala. Tu suegra estaba diciendo. Ella es como a Yesa. Oh, mi querido señor. Aquí todo el mundo es vago. Si no lo veré. Entonces nadie vendrá aquí. Ellos también. ¿Estás ciego? Mira aquí. ¿Lo que ha sucedido? Ve, abre la puerta. Venir. Ponlo ahí. Y siéntate aquí. Naso, traer agua. Bueno, Fátima. Cuando Yasmeen era pequeña, ella tenía muy mal genio. Absolutamente como el verde chile de Sri Lanka. Cada vez que volveré a casa, un vaso vendrá volando hacia mi pies. Y yo miraría hacia arriba, ella lo haría. Está de pie, como esto. Aún así, su temperamento no ha desaparecido. Ahora mira. Si ella nos hubiera dicho. O ella nos había llamado. Hubiésemos ido al tren estación para recogerla. Estás diciendo esto ahora, hermano. Si te hubiera dicho que era próximo. Entonces me hubieras detenido de venir. No, no. ¿Por qué lo habríamos hecho? Este, es tu casa. Puedes venir. Me hubieras detenido. ¿Por qué? Después de hacer el compromiso, olvidé a mi hija. Ni siquiera quieres escuchar sobre ella. No es así. Es así. Por eso ni siquiera contesta mi llamada. De todos modos, no vine a quejarme. Vine a felicitarte por tu nieta. Por la gracia de Dios. Ella es muy hermoso. Que Dios le dé buena suerte. Amén. Amén. Si supiera que vendrías, hubiera traído dulces para tu hermana. Me comeré los dulces seguro. Por tu nieta. Y para. Finalizar la fecha del matrimonio. Casamiento. ¿El matrimonio de quién? Bien de mi hija, Saista, y tu hijo Abbas. ¿Habéis perdido la cabeza? ¿O no quieres la boda? Mi querida hermana. Cuando hayamos hecho el compromiso, entonces haremos la boda. ¿Quién te ha rechazado? Pero deberías. Mira nuestra condición. Y tratar de entender nuestra impotencia. Hermano, ¿por qué estás indefenso? Por la gracia de Dios. Tienes cuatro hijos. Dios quiera que hagas tres negocios. Tu faí lo está haciendo también negocio. Entonces, ¿por qué estás indefenso? Después del compromiso. No estás de acuerdo con el boda. La reputación de mi hija arruinarse en la familia. Ey, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué no haremos la boda? Salgamos de Najina. Entonces mantendremos una cita. No es. Sí, sí, tienes razón. Haremos la boda. Con seguridad. ¿Por qué no? Como lo hemos dicho. Además, tu hija no es una extraña para nosotros. Pero déjame decirte una cosa. Bueno, no podemos competir con la gente de Karachi. Haremos el matrimonio con sencillez. Sí. Ahora dime. Solo tengo una hija. Entonces, ¿haremos su boda, simplemente? Ella es tu única hija. Tú haz lo que quieras. Tengo cuatro, cinco. Haré la boda simplemente. Eso es. Oh, Dios. Tú. Está bien. Déjalo. Toma esta galleta. Najina. Mira aquí. Mira aquí. Hermosa. Esta chica es tan hermosa. Ella se ha ido. En su madre. Tufail. ¿Por qué la has traído aquí? Oye, mírala. La has visto. Es suficiente. Por favor, llévala de vuelta. La devolveré después a veces. Sabes. Cuánto te amo. Hijas. Los amas. Yo no. Imagina. Mira, tú también eres hija. No entiendo por qué tú odio a las hijas. Tufail, por favor escúchame. Devuélvela a su madre. ¿Qué te ha pasado? No puedo entender. No pasó nada. Ella. Está siendo pesado para mí. La madre de Feroza también. Solo tuvo hijas. Y Feroza también tuvo una hija. No quiero tener una hija. No quiero tener una hija. Que él me dé una hija. Si tuviéramos un hijo. Eso estaría bien. Pero aún así de mi Dios. Quisiera tener una hija. Mira esto. Uno mi mano frente a ti. Por amor de Dios. No tengas dudas sobre mi familia. Tengo una familia pequeña. Mi felicidad, mi pena. Está con ellos. En mi vida solo una vez. Tuve un desacuerdo con ellos. Cuando. Me casé contigo. Y no quiero. Esa vida se repite. Y tengo un desacuerdo con a ellos. Y mira Najina. Espero. Que no lo harás. Trae ese tiempo frente a mí de nuevo. Que llegue el momento. Tu faí. Cuando no hablas bien de tu familia. Chao.